A partir de este martes 3 de agosto, comienza la vacunación masiva para los millennials en Guanajuato. La Secretaría de Salud del Estado y las autoridades federales han confirmado la llegada de casi 250 mil biológicos a 19 municipios del Estado de Guanajuato, que se estarán aplicando a las personas que tengan entre 30 y 39 años de edad. La lista de los municipios beneficiados ya ha sido revelada y es la siguiente. Apaseo el Grande y El Alto, Comunfort, San Miguel de Allende, Guanajuato Capital, Irapuato, Acámbaro, Jerecuaro, Tarandacuao, Abasolo, Juventino Rosas, Villagrán, Valle de Santiago, Manuel Doblado, Purísima del Rincón, Salvatierra, Yuriria, Uriangato y Moroleón. Las vacunas que se estarán aplicando serán de la marca inglesa AstraZeneca, la cual, según las pruebas, ha presentado una efectividad del 76%, porcentaje que se alcanza luego de 15 días de aplicada la segunda dosis. Las autoridades de salud han adelantado que la vacunación se prolongará a lo largo de tres o cuatro días o hasta que se agoten las existencias de la vacuna, siendo más de 243 mil las dosis que se estarán aplicando. De igual manera, se dio a conocer que se continuará con la vacunación para personas de 40 a 49 años en el municipio de Celaya. Hasta el momento, en el estado de Guanajuato, se han aplicado alrededor de 3 millones de vacunas, por lo que al menos la mitad de la población ya ha recibido al menos una dosis de la vacuna. La lista completa de las sedes donde se aplicarán las vacunas están disponibles en la página de TV Libertad y en los portales oficiales de salud. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Ulises Vergara, Héctor Almaguer.